Bueno, es un ejercicio democrático que ahorita ya lo tenemos para el próximo domingo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es quien más está pendiente de este pulso. El presidente López Obrador es muy sensible al apoyo social, al apoyo popular. No lo han entendido. Bueno, los opositores creen que es un acto de soberbia, que es un acto que no tiene razón de ser, porque lo va a ganar. No, lo necesita López Obrador. Él vive del apoyo de la gente, es un hombre que ha luchado mucho y que él necesita referendar ese apoyo para agarrar más bríos y terminar su sexenio con mucha energía. ¿Qué le decimos a todas estas personas que están creyendo lo que comentan partidos opositores de que no salgan a votar? Que si creen en López Obrador, si quieren apoyar a López Obrador, si quieren que López Obrador tenga el ánimo y la fuerza para que con mucha energía termine sus tres años que le corresponden de gobierno, vayan este domingo y le digan, señor presidente, queremos que sigas y queremos que sigas con mucha energía. Es un apoyo para López Obrador.